y estamos con el grupo 3 que van a presentar dos canciones una se llama la luna y las estrellas estos hicieron sus lunas y sus estrellas y la otra se llama a rabo sam sam comenzamos con la luna y las estrellas ¿listo? cantando muy fuerte 1, 2, 3, 4 repite la, 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 la ¡Cuál está cantando! 1, 2, 3, 4 de la noche la luna y las estrellas brillarán acompañan mi canción oigan dice así Ritmo, mi re do, re, mi, 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 re, re, mi sol, sol Mi re do, re, mi, 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 re, mi, re, mi, re, do Piano, un, dos, tres, cuatro La, 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 la ¡Repite con fuerza! La, 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 la. Cantamos muy fuerte. Un, dos, tres, cuatro. En las noches la luna y las estrellas brillarán acompañan mi canción. Oigan, dice así. ¡Ritmo! ¡I redón! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡E, re, re! ¡Mi, sol, sol! ¡I redón! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡E, re, mi, me, do!